Santísima Virgen del Rosario, amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la maniquera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el ángel te saludo en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina y el barbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él, los misterios todos de su vida y que convertiste en Nuestra Señora del Evangelio, de la redención y de la gracia. Madre de Rosario, acércate aún más a nosotros, que pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no aman, por los que no tienen pan, por los enfermos y los sanos. Madre de Rosario, únenos aquí en la tierra y llévanos contigo al cielo. Amén.